El amigo va a acertar los... Va a hacer el baile de la tripita El baile de la tripita El baile de la tripita Un saludo Si? No se va a hacer la tripita al castellano No, no se va a hacer la tripita No, no se va a hacer la tripita No, no se va a hacer la tripita Quítale la maneta por su... Arturo González en el hitterón José ahí es José Danita en los que hay José Ponderos en la patria La generala La generala Generala Natalie Y la subcomandante Cecilia A mi me gustan los bajos cargos A mi yo alto cargo Coronel Yo coronela La coronela Guerrillera Saben la de... La de...